Muy buenos días para todos nuestros oyentes y para quienes nos acompañan aquí en el oratorio para este momento de oración a los pies de la Virgen, los sábados de Santa María. Como siempre, nos reunimos para honrarla, para venerarla, para desagraviar al Inmaculado Corazón por las ofensas que le hacemos los hombres. También para rezar por la Iglesia. Hoy es bueno que nos acordemos del Santo Padre y sus colaboradores de la Curia Romana que empiezan sus ejercicios espirituales de cuaresma desde mañana y en estos próximos días. También las necesidades de la patria, las de cada uno de nosotros que ponemos delante del Señor y todos juntos pidiendo también por el pronto desarrollo del proyecto del Santuario a Santa María de la Paz. Comenzamos como siempre con una breve visita al Santísimo Sacramento expuesto en este Sagrario Custodia de este oratorio. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias María, Madre de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Moran en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Comunión espiritual, yo quisiera Señor recibirte Con aquella pureza, humildad y devoción Con que te recibió tu Santísima Madre Con el Espíritu y el fervor de los santos Novena a Santa María de la Paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración inicial Santa María de la Paz, Madre nuestra admirabilísima Tú eres la Madre muy amada de Dios, nuestro Señor y Salvador Eres la Hija del Creador de todas las cosas que vemos y de las que no vemos Eres templo del Espíritu Santo Eres la Madre del Verbo Encarnado Gracias a tu Hijo Jesús Nos fuiste dada como amiga Protectora, maestra, hermana, mediadora Madre Todo lo eres para nosotros ¿Qué seríamos sin ti? Dios Padre nos dio en ti Cuanto necesitamos para llegar al Redentor Nuestra alegría es contemplarte cada día Con tantos privilegios que Dios te regaló Con esas maravillas que no alcanzamos a imaginar Eran dones divinos Ninguno te pertenecía, eso lo sabías Pero en el curso de tu vida los fuiste desarrollando Los pusiste al servicio de Dios Creciendo cada día más Con esas cualidades que te hacen la mujer inconfundible Universal, valerosa y fascinante Que enamoró al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Antes de que fueran hechos los ríos, los días y los astros En un solo decreto eterno Jesús fue nombrado hijo tuyo Y tú fuiste nombrada su madre Juntos, inseparables los dos Desde la eternidad, en el tiempo Y por los siglos de los siglos Y por él, con él y en él Puedes hacerte oír desde las altas cimas Junto a la carretera En las encrucijadas de los caminos En las entradas de la ciudad En los umbrales de las casas Con las mismas palabras con que nos habla El Verbo de Dios en los proverbios Escúchenme que voy a decirles Cosas magníficas Y mis labios se abrirán Para enseñar lo recto Madre, madre, madre nuestra Por favor, abre nuestras mentes Para que te entendamos bien Mueve nuestros corazones Para que, amándote a ti Amemos a Dios con todo nuestro ser Y al prójimo, por amor de Dios Inspíranos para que seamos capaces De alabar y agradecer a Dios Por los privilegios con que te colmó Que nos llenan de alegría y esperanza También son nuestros Porque eres nuestra madre Y como todo hijo Podemos y debemos disfrutar de ellos Y aprovecharlos para imitarte Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Consideración para el sexto día de la novena Tomada de los escritos de los santos padres Sobre la Santísima Virgen En este caso San Anselmo Oh Virgen Por tu bendición Queda bendita toda criatura Es un párrafo del sermón número 52 El cielo Las estrellas La tierra Los ríos El día y la noche Y todo cuanto está sometido al poder O utilidad de los hombres Se felicitan de la gloria perdida Pues una nueva gracia inefable Resucitada en cierto modo por ti Oh Señora Les ha sido concedida Todas las cosas se encontraban como muertas Al haber perdido su innata dignidad De servir al dominio y al uso De aquellos que alaban a Dios Para lo que habían sido creadas Se encontraban aplastadas por la opresión Y como descoloridas Por el abuso que de ellas hacían Los servidores de los ídolos Para los que no habían sido creadas Ahora como resucitadas Felicitan a María Al verse regidas por el dominio Y honradas por el uso De los que alaban al Señor Ante la nueva e inestimable gracia Las cosas todas saltaron de gozo Al sentir que en adelante No solo estaban regidas Por la presencia rectora E invisible de Dios Su creador Sino también usando de ellas visiblemente Sino que también usando de ellas visiblemente La santificaba Tan grandes bienes eran obra Del bendito fruto Del seno bendito De la bendita madre Por la plenitud de tu gracia Lo que estaba cautivo en el infierno Se alegra por su liberación Y lo que estaba por encima del mundo Se regociga por su restauración En efecto Por el poder del Hijo glorioso De tu gloriosa virginidad Los justos que perecieron Antes de la muerte vivificadora de Cristo Se alegran De que haya sido destruida su cautividad Y los ángeles se felicitan De ver restaurada Su ciudad medio derruida Oh mujer llena de gracia Sobreabundante de gracia Cuya plenitud desborda A la creación entera Y la hace reverdecer Oh Virgen bendita Bendita por encima de todo Por tu bendición Queda bendita toda criatura No solo la creación por el creador Sino también El creador por criatura Dios entregó a María Su propio Hijo El único igual a él A quien engendra De su corazón Como amándose a sí mismo Valiéndose de María Se hizo Dios un hijo No distinto Sino él mismo Para que realmente fuese uno Y mismo Hijo de Dios y de María Dios creó todas las cosas Y María engendró a Dios Dios que hizo todas las cosas Se hizo a sí mismo Mediante María Y de este modo Volvió a hacer Todo lo que había hecho El que pudo hacer Todas las cosas de la nada No quiso rehacer sin María Lo que había sido manchado Dios es pues El padre de las cosas creadas Y María es la madre De las cosas recreadas Dios es el padre A quien se debe La constitución del mundo Y María es la madre A quien se debe Su restauración Pues Dios engendró A aquel Por quien todo fue hecho Y María dio a luz Aquel Por quien todo fue salvado Dios engendró A aquel Sin el cual nada existe Y María dio a luz Aquel sin el cual Nada subsiste Verdaderamente El Señor está contigo Puesto que ha hecho Que toda criatura Te debiera tanto Te debiera tanto Como a Él Es un texto Repito De San Anselmo Oh Virgen Por tu bendición Queda bendita Toda criatura Sermón 52 Nos ponemos de pie Para que sigamos La novena Vamos a rezar La oración Por la Corporación Santa María de la Paz La deben tener En la estampita La de color gris Donde está el Santo Padre Para que la recemos Todos juntos Padre Santo Danos tu Santo Espíritu Danos el corazón Humilde y Santo de Jesús Guíanos siempre En tu divina voluntad Para que esta obra Que viene de tus manos Podamos cumplirla Perfectamente Para tu santa gloria Y el bien de los hombres Que la paz Llegue a Colombia Y al mundo entero Jesús Hijo de Dios Ten misericordia De nosotros Por tu pasión Muerte Y resurrección Bendice esta obra Para la gloria de Dios Y abre todas las puertas Que aún están cerradas Dios Espíritu Santo Amor eterno Del Padre Y del Hijo Derrumba Las barreras Que separan A los hombres Atrae Hacia ti Nuestros corazones Y abrázalos Con tu fuego Para que Permanezcamos Firmes en la fe Y eficaces En el bien obrar María Madre de Dios Y Madre nuestra Confiamos En tu intercesión Entregamos Y consagramos A tu inmaculado corazón La corporación Santa María De la paz Para que tú La bendigas La cuides Del maligno enemigo Y nada Pueda destruirla Amén Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos juntos Entonamos el magnífico Primero repetimos La antífona El Señor nos auxilia A nosotros Sus siervos Acordándose De su misericordia El Señor nos auxilia A nosotros Sus siervos Acordándose De su misericordia Todos Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre Es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba Del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma De bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia A Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Todos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Repiten después de mí El Señor nos auxilia A nosotros Sus siervos Acordándose De su misericordia El Señor nos auxilia A nosotros Sus siervos Acordándose De su misericordia Gozos a Santa María De la Paz Inspirados En San Cirilo De Alejandría Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Y Madre Nuestra Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Y Madre Nuestra Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Tesoro venerable De todo el universo Lámpara Que no se apaga Brillante Corona De la virginidad Cetro De la buena doctrina Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Y Madre Nuestra Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Que en tu seno virginal Has encerrado Al inmenso E incomprensible A ti Por quien la Santa Trinidad Es adorada Y glorificada Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Y Madre Nuestra Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Por quien la cruz Preciosa Del Salvador Es exaltada Por toda la tierra A ti Por quien el conocimiento De la verdad Se establece Sobre las ruinas De la idolatría Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Y Madre Nuestra Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Por quien da victorias El cielo Se alegran los ángeles Se ahuyentan Los demonios Es vencido El tentador Y alzada Al cielo La criatura Culpable Pero arrepentida Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Y Madre Nuestra Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Por quien los fieles Alcanzan el bautismo Y son ungidos Con el aceite De la alegría A ti Por quien son fundadas Todas las iglesias Del mundo Y guiadas las naciones A la penitencia Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Y Madre Nuestra Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Por quien el Hijo Único de Dios Que es la luz Del mundo Ha esclarecido A los que estaban Sentados En las sombras De la muerte Yo te saludo Santa María De la Paz Madre de Dios Y Madre Nuestra Omitimos el acto De consagración En este momento Lo haremos Al final Después de la Santa Misa Y seguimos Con las recomendaciones De San Bernardo Para aumentar La confianza En la intercesión De la bienaventurada Virgen María Si se levantan Los vientos De las tentaciones Si tropiezas Con los escollos De la tentación Mira a la estrella Llama a María Si se agitan Las olas De la soberbia De la ambición O de la envidia Mira a la estrella Llama a María Si la ira La avaricia O la impureza Impelen violentamente La nave De tu alma Mira a la estrella Llama a María Si turbado Con la memoria De tus pecados Comienzas A hundirte En la cima Sin fondo De la tristeza Mira a la estrella Llama a María Si confuso Ante la fealdad De tu conciencia Temeroso Ante la idea Del juicio Comienzas A hundirte En el abismo De la desesperación Mira a la estrella Llama a María En los peligros En las angustias En las dudas Mira a la estrella Llama a María No sea parte María De tu boca No sea parte De tu corazón Mira a la estrella Llama a María Para conseguir Su ayuda intercesora No te apartes tú De los ejemplos De tu virtud Mira a la estrella Llama a María No te descaminarás Si la sigues No desesperarás Si le ruegas No te perderás Si en ella piensas Mira a la estrella Llama a María Si ella te tiene De su mano No caerás Si te protege Nada tendrás que temer Mira a la estrella Ella llama a María No te fatigarás Si ella es tu guía Llegarás felizmente Al puerto Si ella te ampara Mira a la estrella Llama a María Oración Para pedir una gracia Particular Acudimos a ti Madre nuestra Seguros de que Escucharás favorablemente Las súplicas Que te presentamos En esta novena Te pedimos De modo particular Por esta intención Cada uno Enuncia Sus intenciones Personales Y todos juntos Pidamos por el pronto Desarrollo Del proyecto Del santuario A Santa María De la paz Oh Virgen En quien esperamos Señora nuestra Te pedimos también La gracia De la paz No dejes Que el odio Nos invada Y nos siga Dividiendo Extermina Las venganzas Los desquites Y las represalias Despierta En nuestros corazones El ánimo Del desagravio Y de la reparación Que toda Colombia Se inunde De concordia Y de sosiego Que en las mañanas Despertemos en calma Que cada día Sintamos afán De reconciliación Y de unión Que cada noche Reposemos alegres Con la paz En nuestros corazones Nuestra Señora De Medellín Y de Colombia Nuestra Señora Del universo Comunícanos Iniciativas De paz Y muéstranos Tu camino Cuya plenitud Está en Cristo Concluimos La novena Con la oración A Santa María De la paz Todos juntos La tienen En la otra estampita Acuérdate A través del arrepentimiento Y la absolución De nuestros pecados En el sacramento No te merecemos Hago firmemente Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva a todas las almas Al cielo Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía Santa María de la paz No te merecemos Pero te necesitamos Segundo misterio La visitación de Nuestra Señora A su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Padre Amén Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva a todas las almas Al cielo Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Sagrado corazón Sagrado corazón De Jesús Sagrado corazón Inmaculado corazón De María Santa María De la paz El tercer misterio El tercer misterio es el nacimiento Del Hijo de Dios En Belén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo No soy nuestro pan No soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas No también nosotros Prendamos A nosotros Y líbranos del mal María es madre de gracia Y madre de misericordia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prega por nosotros Prega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prega por nosotros Prega por nosotros Prega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Prega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prega por nosotros Prega por nosotros Pregalos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Santa María de la paz. No te merecemos, pero te necesitamos. El cuarto misterio es la purificación de nuestra Señora y la presentación del niño Jesús en el templo. Amén. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, dulce Inmaculado Corazón de María, Santa María de la Vida, el quinto misterio, el niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. María es madre de gracia y madre de misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Padre María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce, inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía, Santa María de la Paz, no te merecemos, pero te necesitamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre Sin Mancha de Pecado, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Torre de la Ciudad, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, No exprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, Antes bien líbranos de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Te rogamos Señor que infundas tu gracia en nuestras almas, Para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, La encarnación de tu Hijo, Por los méritos de su pasión y de su cruz, Seamos llevados a la gloria de su resurrección, Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Por la persona e intenciones del romano pontífice, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Amén, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, Dulzura, Y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti clamamos, Los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros, Esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce y siempre, Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas, Y gracias a Dios, Nuestro Señor, Que es mi Dios, Amén, Oración, O Dios Padre, Que con la cooperación del Espíritu Santo, Preparaste el cuerpo y el alma, De la gloriosa y bienaventurada, Virgen y Madre María, Para que fuera digna morada de tu Hijo, Haz que en los que nos alegramos con su memoria, Nos veamos libres por su piadosa intercesión, De los males presentes, Y de la muerte eterna, Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Amén, En el nombre del Padre, Del Hijo, Del Espíritu Santo, Amén, Amén,